Mirad chicos, que gato más guapo Muy buenas, Juevenes Virtuales Hoy tenemos un jueguecito de gatos Es un Tower Defense, pero protagonizado por gatos No sé si los gatos son los buenos, son los malos No tengo ni idea El juego se llama Kittypocalypse El apocalipsis de los kittens, de los pequeños gatitos Solo sé que es un Tower Defense Y lo mejor es que lo probemos Un animal ha sido dañado durante el rodaje de este vídeo De hecho, a los animales se les ha tratado de puta madre En el rodaje de este vídeo Bueno chicos, pues ya estamos aquí dentro Y estamos en una especie de estación espacial O algo así Con este menú que nos sigue Si yo me pongo aquí, aparece aquí Si me giro para acá, aparece allá Ahí estás Y bien, tenemos este menú con todas estas opciones Scream, Studio, Start, Campaign Vamos a darle directamente Y difícil, vamos a darle a normal Tampoco vamos a ser muy fácil Y aquí nos van a contar una historia Y vamos a ver si los gatos son los buenos o los malos Bueno, esta es nuestra primera misión Bueno, y tenemos que mantener unos puntos de control Y luego como bonus Pues nos dicen que tenemos que construir 7 torres o menos Bueno, vamos a darle Begin Mission Vale, 6 historias Y vamos a empezar el juego ¡Oh! ¡Oh, chaval! ¡Hala, qué guapo! ¡Hostia, cómo mola! Bueno, lo del espacio Pues sí, mola Ya lo hemos probado más veces Pero mira qué mini maqueta ¡Qué guapo! ¿Cómo va esto? ¿Cómo jugamos? Send Wave Pero yo no quiero... Estos son los waves ¡Anda, mira, mira, mira el zoom que tiene! O sea, si me acerco así Fijilar cómo se agranda Y esos son los kittens Vale, genial ¿Y esto qué es? Esto lo puedo mover así ¡Uy, chaval! ¡Cómo mola! Vale, empecemos a criticar un poquito Está guay, vale La modo maqueta esta está genial Es súper bonito gráficamente Me encanta Era un poquito de tutorial Joder, porque se me han colado ya 4 gatos Y no me decían ni cómo crear torretas Ni nada A ver, no es que sea complicado Pero no me dejes hacer este tipo de cosas Bueno, parece ser que los gatos son los malos O sea, tenemos que defendernos Vienen los gatos a atacarnos Pero mírales, qué gatos más raros A ver ¡Mírales! Que vienen escondidos En bolsas de cartón Que son como su protección Parece ser que ahí no van a hacer mucho O sí, o sí, o sí Nah Vale, ¿qué más podemos hacer? Primero, ¿dónde tenemos nuestro dinero? O sea, yo quiero ver mi dinero Ah, mira, el dinero está aquí Vale, vale, vale Aquí tenemos el dinero Tenemos 655 Y según vamos matando Efectivamente va subiendo el dinero que tenemos Vale Vale Bueno, es un tower defense Vale, como hemos probado ya en millones Pero mola Mola, de momento está bien Me parece súper curioso este sistema de control, eh Con este alejo La pantalla No sé si lo estáis viendo, ¿vale? Y puedo poner el mundo así Desde arriba ¡Wow! Y la verdad es que Y la verdad es que mola jugar así Mola bastante verlo desde aquí arriba Así no ves a los pobres gatitos Y no los ves sufrir Pero bueno, para la estrategia está genial Porque ves las torres Las ves rápidamente Vale, aquí tenemos Otro Pues vamos a darle a otro Venga, es que solo están Solo nos permiten estos Pues laser y gatling Ala ¿Cuánto dinero tenemos? 800 Vamos a subgradear A ver, ¿qué podemos subgradear? Twinle Glatling 1400 Uy, no tenemos Estos los subgrades cuestan una pasta, eh Mira, ahí llega el platillo volante Me acerco Hago zoom Ves todo Y te alejas Y lo ves Realmente Pequeñito 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 Así Y ahí a lo lejos A lo lejos ¿Lo veis? Este es el máximo Se ven con hormiguitas ¿Cuánto dinero tenemos? 3000 y pico Venga, ahora sí que podemos subgradear Este Ah, vale Está bloqueado Está locked Supongo que lo deshabilitaremos más adelante Vale, vale Entonces de momento No podemos Ah, y teníamos que construir Siete torres o menos Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, bueno De momento vamos bien Ah, mira Esto sí que lo podemos subir Twin Toma ya A ver qué hace esta Toma ya Mira la torre Mira, mira, mira Mira cómo pone Toma ya, chaval Menudo torre matagatos Que nos hemos puesto ahí No mal que esto es un juego, eh A mí me encantan los gatos Pero Es que mira esto Estos son gatos alienígenas Son muy malos Mírales Mírales qué cara de malos tienen Correr, correr, correr Miradlo desde aquí Qué vista tengo ahora Mira cómo caen Esto parece Las termopilas Están cayendo Pero uy, uy, uy Aquí ya son muchos, eh Vamos a subir de nivel Tenemos que upgradear, claro Eso Ahí se van a colar Se van a colar Se van a colar Se han colado Un mogollón de ellos Vamos, de hecho Nos han ganado Hemos dejado ganar Los gatos Toma ya Vale, ya sabemos Que estos gatos Son muy bonitos Pero se multiplican Que no veas Y nos salen Mogollón Al principio Mira, son facilitos Pero luego se complica Así es que Vamos a preparar Las defensas Ahora bien Vamos a poner todas De estas Vale, estas son Las disparadoras Normales Y mola Por lo menos Tiene pinta De que hacen más pupa Que son los lásers Vamos a poner aquí De todas formas Dos lásers Bueno, uno Y ahora cuando tenga dinero Otro Porque de momento Tengo 210 Y ahora ya Claro, ahora Como ya sabemos jugar Pues no se nos ha colado Ninguno al principio Eso está bien Otro láser ahí Para la que son Para la entrada Para que vayan calentando motores Es que se multiplican Como conejos O como gatos Claro O son gatos Ahí hemos puesto Un láser doble ahora Que parece que hace pupa Y esperemos Porque lo necesitamos Que se nos cuela Que se nos cuelan Se nos ha colado Uno Están cayendo como moscas O como gatos Ay, que se cuelan Se cuelan Se cuelan No se cuelan No se cuelan No se cuelan No se cuelan Bien hecho Bien hecho Bien hecho Uy Ya no hay más Ah, sí Eso que son Mira estos Son gatos ninja O tienen siete vidas O qué les pasa No mueren Yo creo que estos tienen siete vidas Heavily armored Sí No se Aquí me pone la descripción De esta unidad Nos dan mucha pasta 84 al matarlo Pero no lo matan Yo creo que necesitamos Un heavy laser Láser Y un heavy laser A ver si funciona No, no, no Ah, sí, sí, sí Es el heavy laser Y el heavy laser Es el que le hace pupa Pero va por ese Apunta ese Apunta por ese Ese, 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 ese Y a todos los demás Se nos cuelan Que no, no, no Madre mía Madre mía Uy Lo hemos conseguido Bueno Hay un pequeño bug Si lo habéis visto Porque se me han colado Bastantes gatos Y no me aparecen ahí Como que se me han colado Y me ha dado la misión Completada Antes de que Contara los gatos Que se me habían colado Es posible que me lo haya pasado Pero desde luego No con esa puntuación Vale Pues bueno Otra misión Como veis Igual Tenemos que defender El punto de control Y tenemos ahí un poco De bonus objetivos Que es como antes Es intentar utilizar Las menos torres Y el menos dinero posible Para pasarnos la misión Toma ya Toma ya Me encantan Los escenarios Me encantan Me gustan muchísimo Aquí es donde salen Los gatitos Mira Tenemos una torre nueva Que es el Blosseraptor No sé Que antigravedad Es que Una especie De torreta De hielo Que lo que hace Es capturarlos Lo que pasa Que claro Aquí esta parte Pues estamos desaprovechando La torreta Porque no los pilla Pero toda esta parte Lo hace bien Vale Entonces lo que tenemos Que poner aquí Es muchas torres Cuando tengamos dinero Para que esta Los congela Y estas Las acribillen Vamos a hacer aquí Una estrategia guapísima Mira Esas bolitas Si no las matan En el aire Se rompe la bolita Y cae Y con la fuerza De la gravedad Se pegan un ostión padre Y se mueren los gatitos Pensaba que los gatitos Siempre caían de pie Menos en este juego Mirad Mirad Los gatitos Vamos a verlos de cerca Como entra Por este Por ese Y este ¿Podemos upgradearlo ya? Si Twin Gatling A ver como es este upgrade Este es nuevo Lo hemos desbloqueado Para este Este es doble Mira 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 Solo con esa torre Como pone Ah mira Wave 7 de 20 Bueno Las 20 oleadas Hacer un poco pesadas Mirad Estos 4 se me han colado Mira 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 Más que gatos Parecen como rancuns ¿Sabéis cuál es El albimalejo ese? Aquí viene otra oleada En cuanto tenga dinero Voy a poner aquí otra Máquina de estas de burbujas Que viene genial Porque mira Esos Los he reventado Claro Es que depende del tipo de gato Pues lo revientas antes o menos Mira El platillo de volante es rosa Que cuco es Y se va 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 Y se perdió Venga Mandar oleadas Uno de los objetivos secundarios Que me dice Es que me gaste El menos dinero posible No sé A lo mejor para futuras misiones Intentar hacerte esos logros Está guay Pero ahora mismo Es que me mola Quiero gastar dinero Porque quiero subir mis torres Y ver todo el potencial que tienen O sea Me parece un poco contradictorio Mira Mira Tenemos estos Que son los mega ninjas Estos Si al caer al suelo Se las hace un poco de pupa Y el heavy laser Les revienta Bueno Tengo ya unas defensas Super curradas Hemos subido de nivel este Pero no sé exactamente lo que hace Parece más estable Por lo que creo que tarda más En que suban las bolas Y por otro lado Ponía Que puede levantar A A Gatos más gordos O sea más pesados Y de heavy laser Lo puedes subir también Polarization Stabilizer Vale Que es longer rage Y más daño A ver Esto que son Uy Estos gatos son nuevos Bueno Estos son los rápidos Que caen rápido también Y estos Mira como mola Vienen como una especie De caja fuerte Que guapos Eh que chulo Venga 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 Oye Esto es Pero les cuesta Les cuesta caer Claro Es el heavy laser El que hace dark Y wave 20 de 20 Esta es la última oleada Señoras y señores Esta es la última oleada Tenemos todas nuestras defensas En su lugar No podemos subgradearlas más Esto es vida o muerte Y ahí vienen Y ahí vienen los gatos Ahí vienen los gatos Están cayendo Parece que están cayendo Y no sobreviven Hola gatito bonito Hola 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 Boom Vale pues otra misión Y bueno chicos Pues Lo que vamos a hacer Es voy a jugar una más Para que veamos un poquito Los escenarios Y voy a hacer un análisis Porque ya digo Que el juego está bien Pero es un poco Más de lo mismo Vale Es más tower defense Bueno Tenemos aquí el siguiente escenario Que ahora vienen Dos platillos volantes O sea que tenemos oleadas Por dos lados El escenario está súper chulo Parece un poco sacado De la guerra de las galaxias En este caso veo que tenemos Escasos puntos Para poner torres de defensa Así es que Bueno vamos a ver Vamos a ver Porque tendremos alguna torre nueva Me imagino O sea tenemos esta Esta torre nueva Que es lanzadora de minas De proximidad Cuesta una pasta Vamos a poner el lanzador De burbujas En todo el medio Ahí grande Y aquí El gatling Ahí Y ya está Solo tenemos el de las burbujas Y este disparadorcillo Chiquitillo Y a ver si llega Y se los cargan Bueno tenemos otras 20 oleadas Madre mía Una cosa que tienen Los tower defense También es acelerarlo A ver El juego de por si Va rápido Vale No es de estos Que desacelerar Pero una vez que ya Lo tienes todo completado Pues para qué A ver Que se me escapa este Corre Corre Disparale Uy La pilla el de la burbuja Perfecto Y ahora ese le remata Vale Vamos a poner aquí El lanzador de minas De proximidad Esta es la nueva torreta Que hemos desbloqueado En esta pantalla Y mira Ahí lanza minas Vale Como veis Se está tirando minas Por todo el recorrido Tenemos ahí un par de ellas Dos tres Aquí otras dos Y en algún momento Me imagino que harán colisión Con los gatitos Y explotarán Estos vienen con una chimenea Flipas Esa es una parte Bastante original Es muy original Y muy graciosa Lo de los diferentes Gatitos disfrazados Vamos a subir esto Heavy láser Vale Para Cargarnos a estas chimeneas Que vienen súper OP Toma La mina Otra mina Otra mina Y ya está No, no, no Esas no se nos van a colar Esos gatitos se nos cuelan Pero fijo Se están de hecho comiendo Todas las minas Quitaros la chimenea Al menos Pues no se la quitan Ahí se quedan Ya sabemos que para las chimeneas Necesitamos Un láser Tochísimo Como es este Así es que le ponemos al máximo Y vamos a ver Que más viene por ahí A ver, a ver, a ver Estas torres Estas chimeneas Que me están haciendo ahí Mucha pupa Porque no caen ni para atrás Ni con el láser este Que está súper tocho Están cayendo Así es que no sé cómo Vamos a ver si subiendo Esta de aquí Ahí Ahora se supone que tira burbujas Que son más tochas Y que puede levantar A personajes más gordos Pero es que no caen No caen Esas cuatro chimeneas Se me van a colar Pero seguro Y esta es igual Es que Fíjate el láser Que lo tengo al máximo Creo que lo tengo al máximo Sí, está al máximo Por lo menos de este nivel La única que le está haciendo Un poquito de pupa Es las minas Así es que habría que haber puesto Más torres de minas Claro, como las torres Están entretenidas Matando a estas chimeneas Que no mueren Pues se nos cuelan más gatos Mira, mira, mira Ala, ala Pero esto qué es Una fiesta aquí En cuanto se nos cuele Un gatito más Que va a ser uno de estos Pues ya estaban muertos Bueno, wave 16 Como veis 10-20 Y ya Ala, 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 ala Fiesta de gatitos Fiesta de gatitos Fiesta de gatitos Ay Misión lost Nos han matado Vale Pues No voy a jugar más Vale Porque con esto ya podemos ver Un poquito de qué va el juego Vamos a probar esto De Skirt Mist Pero esto será Pues eso Ah, mira Esto es Es una pantalla eterna En la que ponemos torretas Y no paran de salir gatos Es Creamy Vamos a ver este otro Y es este otro Vale Que es la segunda pantalla Y es igual Salen gatos, gatos, gatos Y tenemos que ver A ver cuántas oleadas conseguimos Pues eso es Tenemos el Skirmish Este Tutorial Settings Y Qued Y este es el jueguecito La verdad Está muy chulo ¿Dónde estamos? Aquí Es un juego que está muy chulo Es un Tower Defense Súper currado Muy original Los gatos son súper bonitos Pero es un Tower Defense Vamos a hacer un análisis Diz y os lo cuento Un poquito mejor ¿Vale? En diversión Vamos a decir que el juego Es divertido Es un Tower Defense Y es todo lo divertido Que un Tower Defense Puede llegar a ser Entonces si sois muy 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 Fanáticos de los Tower Defense Desde luego tenéis que probarlo Si el Tower Defense Es un género que os ha gustado Pero os empieza a cansar Este os va a cansar un poquito Porque No innova en nada No hay una mecánica especial En la que tú te pongas dentro Y dispares tú a los personajes No tiene nada especial Que no habíamos visto En otro Tower Defense Si no habéis probado nunca Un Tower Defense Este os va a flipar ¿Vale? Os va a gustar bastante Al fin y al cabo Es un buen juego Tiene muchísimos niveles Tiene muchísimas torretas Tiene progresión Que eso es bueno Es decir Vas desbloqueando torretas Y los subgrades De las torretas también Y más adelante Estoy seguro Que podéis hacer Mogollón de estrategias Diferentes Con diferentes torretas En inmersión Es un juego de maquetas O sea La inmersión De estar tú allí dentro Pues realmente no la tienes No te sientes Que estás allí disparando A los gatos Es un juego de maquetas Lo controlas todo desde arriba Y eso es lo que tiene Y en tensión Pues ninguna Todos los Tower Defense Tú pones las torretas Y realmente no hay ningún tipo de estrés Si al final A los enemigos los matas Los has matado Y si no los matas Casi que lo estás viendo a la lengua Que te van a colar ¿Hay algún Tower Defense por ahí? Adiós Un Tower Defense por ahí Que sí que es verdad Que consigue crear esa tensión Pero no es este caso ¿Es un juego que recomiendo? Pues sí Sí lo recomiendo A ver Al fin y al cabo Es un buen juego Así que chicos Esto es todo por hoy Un placer de nuevo estar aquí con vosotros En Juego en Virtual Y feliz Navidad Alguien me ha dicho Que no todo el mundo Ve los vídeos hasta el final Entonces voy a empezar A poner cositas Aquí al final Para que lo veáis entero Pero claro Como ya sabéis Que va a haber cositas aquí Pues vais a hacer Vais a pasar del vídeo Y vais a ir directamente al final Así que algunos lo pondré Otros no Y otros a lo mejor Lo pongo en el medio Y solo alguno de vosotros Los que estéis realmente Viendo este vídeo Hasta el final Podréis ver esto Y esto es Estos números Estos números de aquí Son los primeros números De la key De la clave De este juego Así que con estos números Y otros que serán publicados En otros vídeos Podréis desbloquear Este juego en Steam El primero que lo lea Y el primero que sea rápido Y coloque los números Donde los tiene que colocar Pues se llevará este juego gratis Y va a haber muchos más juegos Así es que estar atento A los finales de los vídeos Y a todo el vídeo Porque puede ser Alante Puede ser atrás Puede ser alante Puede ser atrás Me estoy enrollando mucho ya ¿No? Sí, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, sí Creo que ya me estoy enrollando bastante Así es que Yo creo que habéis pillado Un poquito el concepto ¿No? Lo habéis pillado Bueno, si no lo pilláis Os lo repito otra vez ¿No? ¿No lo repito otra vez? Vale, vale Bueno Os ha quedado claro, ¿no? Bueno, pues eso Estad atentos Venga, adiós Adiós Chao